hola qué tal yo soy Jufito Segovia y hoy te voy a enseñar a realizar esta tarea level 2 que se llama verify a speed limit for australia es una tarea súper sencilla ya está más fácil que mi vecina en realidad siempre es recomendable que leas las instrucciones está todo muy bien explicado y tiene tiene muy muy buenos ejemplos ya listo tenemos en primer lugar yendo con la tarea directamente un rock segment ya un enlace que nos lleva a cierta dirección en el google maps y nos da un segmento de camino exactamente ya ese del segmento empieza desde el puntito blanco hasta el pin rojo listo ya vamos también tenemos un dato en este caso esto no importa ya esto es un número nomás tenemos datos de una coordenada que nos va a enviar a cierto punto cierto lugar cierto sitio en donde vamos a encontrar un límite de velocidad que es este aquí ya es 60 o sea una señal de tránsito con un límite de velocidad está bien en este punto exactamente en esta coordenada ya ahorita yo te voy a explicar cómo vas a verificar y lo que tenemos que hacer es simplemente verificar si el límite de velocidad aplica para la dirección correcta para esta dirección para este segmento de camino y que que si es 60 es el límite de velocidad de 60 en realidad y en caso verifiquemos eso ahora teniendo en cuenta los siguientes puntos la direccionalidad del segmento de camino y que esté antes o entre el segmento de camino ya no puede estar después del segmento de camino cuál es el segmento de camino para que esté un poquito más claro esta parte de aquí desde el puntito blanco hasta el pin rojo este de aquí es el segmento de camino ya este de aquí está bien para que tengas claro entonces el límite de velocidad la señal de tránsito con el límite de velocidad tiene que estar entre 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 o antes más no después haz no después está bien ten en cuenta eso cuando utilicemos en los datos cuando utilicemos los datos de longitud y de latitud y longitud las coordenadas nos va a enviar a otro punto puede ser antes o después entonces nosotros tenemos que verificar que sea antes o entre el segmento de camino si es después la respuesta aquí sería que no ya y si nos envía antes o entre o entre el segmento de camino vamos a tener que verificar el límite de velocidad que en realidad sea 60 en este punto está bien si encontramos que nos envía a un punto después del segmento de camino le damos que no simplemente le damos que no porque no aplicaría ese límite de velocidad para después del segmento de camino y lo dice claramente en las instrucciones en esta parte no te lo aclara está mucho más específico ya esta tarea es muy similar a una que se llama verify speed limit for canada en realidad es la misma sólo que son distintos países está bien entonces vamos a tener que verificar el límite de velocidad para esta coordenada con estos datos simplemente ya es lo único que tenemos que hacer ojo que en aquí sólo nos da un dato pero en aquí no está un poquito unos datos más ya yo te voy a explicar la tarea vamos a ir directamente con ella los puntos que debes de seguir para que no te pierdas vamos en primer lugar abrimos el segmento de camino el rock segment ya y lo que tenemos que hacer aquí en primer lugar es determinar la direccionalidad en qué dirección está este segmento de camino para que aplique lo que viene a ser la señal de tránsito de límite de velocidad siempre vamos a empezar del puntito negro de este puntito blanco al pin rojo ya ésta va a ser la dirección y tiene que aplicar para ya en el límite de velocidad la señal de tránsito tiene que aplicar para ese sentido está bien listo ya la direccionalidad una vez checada la direccionalidad lo siguiente que vamos a hacer es verificar si esta coordenada si hay un límite de velocidad de 60 y aplica para ese sentido chequen aquí tienen un ejemplo del sentido mira este es el puntito y este es el pin rojo el sentido es para ya ya listo que es lo que vamos a hacer ya vamos a copiar la coordenada de latitud y longitud y lo que vamos a hacer es colocarlo en esta parte donde dice añadir destino lo colocamos aquí y vamos a pegar ojo siempre con el guión recuerda eso siempre con el guión ya entonces ya tenemos este punto anota bien en tu cerebro este punto hizo vamos le damos a buscar y nos envía a este punto de aquí ya que está antes del segmento de camino por lo tanto es aplicable si nos enviará después ojo que este de aquí es el segmento de camino el pin rojo cambió pero este de aquí es el segmento de camino ya grábate eso ya listo listo entonces si aplicas y aplicar ahora tenemos que ver si hay un límite de velocidad de 60 ya una señal de tránsito que hacemos vamos con el google b street ya de street vamos con el google b street jalamos el muñequito jalamos este muñequito y lo enviamos directamente al pin rojo el punto donde tenemos que verificar si hay un límite de velocidad ya listo lo soltamos y perfecto vamos a ver si aquí en esta calle hay un límite de velocidad ojo checa esta parte siempre tienes que ver que esté en el sentido que aplique para el sentido correcto ya en este caso este era el puntito de inicio y esta era la flecha tiene que aplicar para el sentido ya para esa dirección como sé yo que estoy en la dirección correcta pues aquí el muñequito del google b street tiene una flechita mirar si yo la muevo para el otro lado ya es decir el lado opuesto no sé si lo puedes ver ahí está ya no se tiene que aplicar para allá quiere decir que la señal de tránsito tiene que estar en este caso por aquí por ejemplo aquí debería decir 60 sino pero esta no es una señal de tránsito es una propaganda o algo así ya y acá esta es una señal de tránsito vamos a ver nos adelantamos un poquito podemos caminar un poco ya con las flechitas y si mira aquí hay un límite de velocidad de 60 ya una señal de tránsito del límite de velocidad de 60 que es lo que vamos a hacer sí sí definitivamente hay un límite de velocidad de 60 pero ojo checa esto es el único ya por aquí no hay más checa esto esto de aquí en realidad no es no aplica para la dirección correcta para para la dirección que debería ir en realidad la dirección correcta es para allá ya se aplica para el otro lado se está aplica para esta esta parte de la carretera aplica para allá y mira justamente aplica para allá más no para la dirección correcta que debería ser para allá que es donde es donde está nuestro segmento de camino si caminamos un poquito mira que vas a poder ver vamos a caminar un poco nuestro segmento de camino en donde iniciaba su puntito a ver vamos a ver cuán lejos estoy un poquito más vamos a ver para que tú puedas entender un poco esta tarea para que no te quede dudas en realidad no necesitas caminar si no yo yo te voy a mostrar el segmento de camino para que no tengas problemas y no tengas dudas vamos a ver y ya ya llegué estoy entre el segmento de camino ya este de aquí es el segmento de camino entonces el punto al cual fuimos que era este de aquí y en donde vimos el en donde vimos en la señal de tránsito aquí regresé ahí el regreso el punto ya aquí esta señal de tránsito si hay un dato de que 60 así pero no aplica para la dirección correcta está aplica para el lado contrario sea para la otra carretera ya está aquí en todo caso sería que no si por el contrario la señal hubiera estado por ejemplo aquí dijera 60 sí porque aplican la dirección correcta no en la direccionalidad que nos dieron ya no tengas dudas con eso entonces está aquí sería que no no hay una señal que aplique y con lo con lo que nos pide la tarea ya en caso estuviera en el lado correcto lo hubiéramos dado que si lo hubiéramos marcado la opción esta opción de ninguna de estas aplica es aquí nunca la vas a marcar ya nunca en realidad siempre vas a marcar esta opción cuando sea así vas a marcar esta opción ninguna de estas aplica si eres un poco más curioso vas a leer y vas a entender por qué ya vas a leer estas opciones y vas a leer las instrucciones y vas a entender por qué listo ya y hubiéramos colocado en caso hubiera estado para la dirección correcta hubiéramos colocado esta latitud aquí y este límite de velocidad así así de fácil así de simple ya pero esta esta señal que nos dieron no aplica para la dirección correcta para la direccionalidad correcta vamos con el siguiente tenemos otro rock segment listo acá tenemos varios datos pero si tú checas en realidad estos datos son los mismos y tienen la misma y el mismo límite de velocidad mira este es el mismo sólo que aquí le falta el guión esos tres son los mismos datos así que sólo lo tomaríamos tomaríamos uno como en cuenta y valdría para las tres y aquí tenemos otro que éste sí es diferente ya entonces vamos a checar estas dos coordenadas vamos y abrimos el segmento de camino vemos la direccionalidad si no la veo bien y me acerco un poquito y checa checa es para aquí ya para aquí abajo no te olvides vamos entonces vamos con la primera coordenada vamos a verificar copiamos vamos a añadir destino pegamos y le damos a buscar directamente el pin rojo va a cambiar listo aquí aplica para la dirección correcta así porque va para allá ya va para allá mira no está no está después del segmento de camino sino está antes y tampoco está entre pero está antes y entonces antes es válido ya y aplica para el sentido hay que ver que haya una señal de tránsito que aplique para esa dirección simplemente listo nos vamos con el muñequito o también puedes darle clic derecho que hay aquí y te va directamente a esta parte y te va a enviar directamente también no vamos a tener problemas aquí vamos a tener que ver la señal de tránsito a ver ya si tú checas no hay una señal de tránsito por aquí cerca ya ahora vamos a ver la dirección debería aplicar para allá a ver ya estoy aquí aquí directamente este es el segmento de camino a ver y a ver por aquí quizás hay algo por aquí buscas busca cerquita no todavía están lejos en realidad porque siempre te envía al lugar correcto esto ya aquí hay hay una y una señal de tránsito un límite de velocidad de 80 ya estaba cerquita estaba cerquita bien y está en la está y para la dirección correcta mira aplica en la direccionalidad correcta aplica ya checa y la flechita está indicando para el la dirección correcta ya sabes que el segundo puntito de aquí este puntito era el pin rojo antes entonces eso indica que era para esa dirección ya entonces si mira si aplica para para el sentido correcto hay un límite de velocidad de 80 la coordenada está bien ya este dato está bien ahora vamos a verificar el otro vamos a verificar el otro para ver que si también está bien vamos ya le damos este caso a ver voy a voy a voy a repetirte lo que estaba haciendo estaba en el google bistro ya pero normal puedes cerrar nuevamente y abrir y colocar de nuevo la coordenada ya sin ningún problema sino que quería mostrarte como día atrás ya este es el segmento de camino añadimos la otra coordenada le damos a buscar y nos envía también a una parte cerca creo que es la misma en realidad sino que es otra coordenada pero muy cerquita de ahí vamos a ver y si miran 80 es justamente ese de aquí 80 80 ya si también está está de aquí está como que un poquito más atrás y está un poquito más adelante pero también también había estaba la señal de tránsito ya entonces ambas son correctas ambas coordenadas son correctas tienen un límite de velocidad de 80 como lo dicen los datos y aplica para la dirección y están antes del segmento de camino entonces este sería si siempre escoge esta opción ninguna de estas aplica ya siempre siempre va a ser esta opción escoge esta opción y listo aquí tendríamos que agregar simplemente el límite de velocidad que sería 80 ya que es para todos en realidad 80 y podríamos agregar cualquiera de las dos podríamos agregar tanto el 36 como el 57 porque a ambas coordenadas son válidas en ambas coordenadas nos aparece este límite de velocidad que en realidad es el mismo ya listo enviamos la tarea enviamos la tarea y la pasamos con un 100% ya yo la tengo abierta aquí ya la pasamos con un 100% sino que yo ya había pasado la tarea sino que le ha guardado para poder mostrarte y explicarte y cómo se hace la tarea vamos con otro ejemplo rápidamente ya sabes abres el segmento de camino ya ahora tenemos aquí varios datos aquí tenemos tres todos datos también hay dos que se repiten que cuentan como uno en realidad ojo si tú encuentras uno que uno está bien ya no necesitas revisar las demás en realidad te basta con que encuentres que uno esté bien y pues ya puedes confirmar decir que si poner los datos bien vamos a ver tenemos el segmento de camino y vamos a verificar las coordenadas copio no te olvides añadir primero primero checa en la direccionalidad ya va para abajo aparece punto voy a añadir destino copio las coordenadas y le doy a buscar checa siempre que tenga el guión ya porque si no tiene el guión te va a enviar a otra parte checa siempre que tenga el guión y si no tiene guión en los datos tú colócale un guión vamos le vamos a buscar y checa nos envió este era el ping antes social el puntito final está si checas está después está después más no antes ni entre el segmento de camino entonces este aquí no es válido ya por más por más cerquita si por más pequeña que sea la diferencia este de aquí no es válido vamos con el siguiente le damos aquí eliminar destino y va a volver a su punto original y le damos de nuevamente añadir destino y copiamos la otra coordenada de datos que tenemos le damos a buscar y checa cuando te aparezca de esta manera también esta de aquí no es válido no aplica y dónde está el segmento de camino a ver por aquí seguramente no aplica en realidad no aplica porque eso mira eso es un recorrido es un segmento en realidad de ciudades de ciudad hasta países hasta países ya entonces no aplica es muy largo como para ver en todo este segmento hay un montón de señales de tránsito de límite de velocidad tampoco aplica entonces este de aquí sería que no ya vamos con el siguiente tenemos el segmento de camino checamos la direccionalidad ya estaba para por si acaso por si te estás olvidando si no lo estás entendiendo estaba para va para allá perfecto ya tenemos la direccionalidad y ahora simplemente nos queda verificar este dato colocamos aquí en añadir destino colocamos la coordenada lo pegamos y le damos a buscar y checa esto está muy adelante desde el segmento de camino que es este de aquí esa de acá tampoco aplicaría ya por más que tenga por más que aquí si vamos y vemos el límite de 70 tampoco aplicaría porque está después las instrucciones nos dicen que no puede estar después sino entre o antes del segmento de camino entonces esto también sería no ya enviamos y tenemos un 100% pero la tarea se fue ya la tarea se fue y puedes ver aquí en el job history tenemos un 100% ya algunas aclaraciones algunas aclaraciones es checa que cuando tú encuentres un límite de velocidad que sea distinto al dato que nos dan y en ahí en el task tú tienes que corregirlo ya colocas la coordenada pero esa señal de tránsito tiene que estar tiene que aplicar para la dirección y para el segmento de camino pero si es distinto a los datos que nos dan tú lo corriges ya si hay que dan 60 y en realidad en tu vas al al pin al punto de la coordenada y encuentras que en realidad el límite de velocidad es de 50 colocas 50 en donde donde va el límite de velocidad y la misma coordenada está bien entonces eso sería todo espero que este vídeo te haya servido y que mi explicación haya sido clara